Muchísimas gracias a La Voz de América. Les pido que se queden muy cerca de lo que está pasando, que se queden con nosotros. Que esto tiene que acabarse, que esto que está pasando en Venezuela tiene que tener un final, y un final bueno, positivo, feliz para todos los venezolanos. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a La Voz de América y a todos los medios que han venido de distintas partes del mundo. Muchísimas gracias a La Voz de América por ser uno de los pocos medios valientes que están aquí cubriendo todo este paquete en lo que estamos viviendo nosotros.